Este corrido se llama Un Chrysler 300 a la verga Cierro A ver Fue en un carro De la Chrysler ¿Cómo dice? Un aromón y un 300 Se subió Con Churi y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras De mota que habían soltado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron Y le pagó Y le pagó Con balazos En el asiento de atrás Y a la muerte va planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Yo quedo al lado derecho Y Mauricio Al otro lado Y pura fuerza Y pura fuerza Légida Viejo Make some motherfucking Otra tumba Otra tumba San Ignacio Y dos familias Llorando Faltan los Almigarón Acá en el bosque Durango En broma En broma Y en borrachera Álvaro Álvaro Los extrañar Rancho El Chilar Sinaloa Ya no volver a sabernos Que toquen Vida mafiosa El grupo da Fuerza rígida Si en vida Fuimos alegres Brindemos por los recuerdos